No le hagas eso. No le hagas eso. No le hagas eso. No, no, no. Por eso... El libro... El psicólogo. Un poco... Oye, este... Oye, un meme así de la nada. Oye, esta lechando. Por loco, ¿de qué está? Sí, qué pego con los dudes de Amir, güey. Diego, me pese a sacar la realidad. Lo voy a decir en el stream. ¿Sabes qué, Amir? Sé que vas a ver esto, pero sé que ves los bots. ¡Cuta la verga con tus memes! Ok. Espérate, güey, no lo puedo deshacer. Y lo muero. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Tienes que aprender a usar tus memes, Amir. ¡Sí! 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 Es que el vato luego sube cosas chidas, pero por ejemplo ahorita que le pusiste esa madre el vato sube una foto muy feo, así super random que ni al caso. ¡Pero, güey! ¡A verga me brayas! ¿Qué es esto, amigo? Estamos hablando de los memes de Amir, güey. ¡A verga me brayas! ¡A verga me brayas! ¡A verga me brayas! ¡Qué pedo! La banda es muy extraña. Creo que era Ron Romy. ¡No! ¿Quién te dijo que era Ron Romy? ¡Quiero que tira dos de tres! Bueno, de todas maneras ya hasta acá, güey. ¡Ah, no mames! Con todo el tiempo jugué pensando que era Ron Romy. ¡No, yo nunca oí que era ya Bracken! Lo jugué todo así, ahora ahí se va, güey. ¡Cómo tomarlo! ¡A ver, cómo está esa mala! 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 ¡No sabía! ¡Oh, sí! Grité así. ¡Pregunté Ron Romy o Bracken! ¡Me dijo Bracken! Oye, José Carlos, ¿vamos a jugar tú y yo doble? ¿Va a ser doble? ¡Ah, sí! ¿Por qué no te dejamos doble? ¡Va a ser culero! ¡Yo voy a jugar con ganas! ¡Va a ser doble! ¡Por ejemplo, a fin! ¡Claro, sí! ¡Claro, Romy! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Va a ser Ron Romy! ¡Va a ser! ¡Claro, Romy! ¡Dóble! ¡Balísimo! 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 Aquí está la de Pilar. Sí, ya sé, te lo amabaste. Ah, es cierto, ¿no? ¿Qué es? Ah, ya sé qué pedo, ¿no? Ni siquiera vería esa porción Como en 1812 Como ve, videojuegos en 1812 Quiero ver la tele, güey ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Me negas ¿Qué le pongo? Ya, ya sé Creo que es José Carlos ¿Cómo van a estar los teams? Ah, José Carlos Ah, José Carlos Junior, ¿tú no tienes team, verdad? Doble capi Doble capi, ¿o qué? Sí, sí Ok Es run rober, entonces pueden jugar fin y sebas contra los guapos Ya en corto, de una vez Dense, dense Dense, dense Dos, tres Tres Nada contra quien sea, güey, es run rober Sí, dije doble capi Grité doble capi ¿Por qué? Dos, zero Dos, zero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.